Música Aré bala moré, aré bala moré Ná jai yo par deyes, pala moré Ná jai yo par deyes, moe lal kori kare jai yo Aré aré, moe lal kori kare jai yo Aré aré, moe lal kori kare jai yo Aré bala moré, aré rája ré Ná jai yo par deyes, pala moré 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!